China dio a conocer el miércoles nuevas medidas para respaldar el alquiler de viviendas. La Comisión de Regulación de Paloles de China indicó en un comunicado conjunto con el Ministerio de Vivienda que las autoridades incentivarán la titulación de activos de alquiler. El comunicado indica que la iniciativa ayudará a rebajar los niveles de deuda corporativa y a satisfacer la demanda de opciones de inversión en el país. Además, establecerá un canal verde para agilizar la emisión, mientras que los reguladores se comprometen a crear un entorno de políticas favorables con una mayor coordinación entre ellos. Mientras, el Ministerio de Vivienda declaró que China también lanzará un programa piloto de rating de apoyo a las compañías inmobiliarias a la hora de emitir valores del tipo de acciones, empleando las propiedades como activos subyacentes. Los expertos indican que las medidas son beneficiosas para el desarrollo del mercado inmobiliario y la transformación del sector en China. Los inversores pueden adquirir estos valores, facilitan el cobro de rentas. La iniciativa podría ayudar a construir un mercado donde el alquiler tenga más peso. La medida no solo dará impulso al desarrollo del mercado del alquiler, sino que también promoverá la transformación del sector al completo. Antes, los inversores solo podían obtener beneficios vendiendo propiedades, pero en el futuro también podremos beneficiarnos a través del alquiler. Eso también podría ayudar a establecer un sistema de viviendas.